Mujer, llegó la mujer del futuro. ¿Qué vamos a hacer con esta mujer del futuro? Mira, muchachas, ¿se sabía que la decisión, la determinación, es la que forma la longitud de onda? Ay, Marimelda, yo no entiendo nada de eso. No sé de qué me estás hablando. Me estás hablando como en chino, japonés. ¿Cómo así que influye sobre la longitud de onda? Ah, entiendo, no entiendo, no entiendo nada. Me estoy como enredando. Ok. Longitud de onda. ¿Qué es una longitud de onda? No tengo ni idea. Mi amor, yo tampoco. ¿Ustedes qué? ¿Vamos a aprender? ¿Quiere aprender o qué? A ver, cuéntenme, a ver, ¿usted quiere aprender qué es una longitud de onda? ¿Sí? Ah, bueno, listo, hágale pues. Venga pues, mi amor. Vamos a aprender en este taller online. Cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. Sí, eso sí es cierto. Comprobado científicamente, Dios existe y Dios hace milagros en tu vida. Pero usted tiene que tomar una determinación. ¿Va a tomar la determinación o no la va a tomar? A ver, necesito que me digas, sí, yo quiero, hola, Pauli, qué gusto saludarte, qué emoción, yo, yo quiero, yo, 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 eso, sí. Vamos a ver, ¿quién quiere tomar una determinación? ¿Quién quiere tomar una determinación y decir, ¿sabe qué? Yo voy a determinar, ¿sabe qué? Yo voy a determinar, ¿sabe qué? Yo voy a determinar tener una vida mejor. ¿Sabe qué? Yo voy a permitir que Dios haga milagros en mi vida. Mi amor, usted tiene que decidir, usted se decide, usted tiene que tomar una decisión. ¿Va a tomar la decisión sí o no? Eso es muy importante. Si usted no toma la decisión, podremos andar miles de años, miles de, no, pues mejor dicho, ¿sabe qué? Necesito mujeres decididas. Ustedes van a tomar la decisión, sí o no. Bueno, si no me contestan, entonces, yo, eso, Pauli, qué rico, súper, Pauli Herrera de Ecuador. ¡Luisa también! ¡Ay, ay, ay! Vamos con Luisa. ¡Ay, qué emoción! Vamos a jugar, vamos a hacer, vamos a hacer un juego. ¡Qué rico! Me encanta. ¡Luisa, Luisa, eso! Pauli. Pauli, Pauli. ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Eso, Pauli! ¡Que así sea! ¡Perfecto, listo, perfecto! ¡Ay, ay, ¿qué hice acá? ¡Ay, perdón, perdón, Pauli Herrera! Que me metí donde no debía meterme y me fui para donde no me debía ir, pero aquí estamos. ¡Listo! Aquí estoy. Vamos a... ¡Perfecto! ¡Me encanta! Bueno. Muchachas, este es un proceso, este es un proceso, vamos a... Es que estoy haciendo lo que es compartir en el grupo, compartir en mi página Face. Ayúdenme a compartir, por favor, esta información. Vamos a compartir para que más mujeres que están en depresión, para más mujeres que están en maldición, puedan romper esas maldiciones y puedan ver una luz en el camino. ¡No! ¡Ah! Esa me gusta. ¿Cómo les pareció esa? ¡Ay, sí! Yo quiero ser una luz en el camino, yo quiero ser una luz al final del túnel. ¡Muchachas, vengan que yo ya pase el túnel! ¡Vengan! Yo ya lo vi, yo ya vi, yo ya vi por dónde se van a caer. Eso es, así es, eso es, así es. ¡Perfecto! Bueno, mujeres, aquí estoy. Denme un segundito, lo que pasa es que... Hay que pasar esta información aquí a estas mujeres bellas y hermosas, con mucho gusto, muchas gracias. De verdad que cuando nosotros queremos el bienestar de los demás, la verdad que todo, todo, todo cambia, todo cambia. Ese es un propósito muy importante. Vamos a ver si de pronto, a ver quiénes están por aquí, está Pauli. No entiendo. Mandeja de entrada. ¿Qué se hizo? Página. Muchachas, muchachas, muchachas. Muchachas, estoy con mucho gusto. ¡Hola, Elizabeth! Gusto saludarte. Por aquí tenemos a Elizabeth. Por aquí tenemos a Berenice. ¡Qué rico, Berenice, que estés acá con nosotras! Elizabeth, qué rico, Elizabeth, que estés por acá. Oiga, por aquí hay muchas mujeres, definitivamente. Pamela, hola, Pamela, qué gusto, ay, qué gusto saludarte, Pamela. A Maxi, hola, ¿cómo estás? Ay, no, pero qué es todo esto, mujeres hermosas. Adriana, hola, ¿cómo estás, Adriana? Hola, Marimelda, ¿cómo estás? Me encanta. Marixa Estrada, hola, ¿cómo estás? Y Dalia Ruiz, hola, ¿cómo estás? Ana María Peralta, hola, ¿cómo estás? Estela. Óigame, pero qué sé esto, Dios mío. Se me alborotaron las mujeres. Elena, hola, 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 hola. Ya te voy a leer, Elena. Hola, quisiera saber, ya cuatro años que no trabajo, estuve de portera. Ok, Juanita. Bueno, voy a leer lo que me escribieron, algunas mujeres me escribieron, pero vamos a ir por partes. Sé que al principio del video es muy aburrido, ay, no, lo sé, pero toca hacer este entrenamiento de esta manera, toca hacer este taller de esta manera, porque, mujeres, esto es para compartirlo. Sé que quisieran que uno fuera el grano y dijera, listo, deme la solución. Muchachas, me están tocando la oferta. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Deme un segundito, ya voy. Gracias. 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 inteligencia y tolerancia. Sí, la verdad que sí es así. Bueno, a ver, vamos por partes. Esto es muy importante lo que vamos a trabajar. Vamos a ponerle cariño y amor a las cosas y vamos a trabajar. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. ¡Pau! ¡Qué emoción! Pero ¿qué pasa? Tienes que reprogramar tu ADN cuántico. Tienes que reprogramarte. Entonces, vamos a trabajar eso. La pregunta que me surge es, María Emeda, ¿y uno cómo se reprograma? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para reprogramar nuestro ADN? ¿Cómo uno se reprograma? Listo. Entonces, primero, hoy es el día número 20. ¿Cómo yo reprogramo mi mente? Existen cinco pasos para reprogramar su mente que todos los días lo repetimos. ¿Y cómo aprendemos? Por repetición. Y todos los días usted va a reprogramar su mente. Va a reprogramar su ADN cuántico. Va a reprogramar sus células. Va a reprogramar C. ¿Y cómo se reprograma? Con cinco pasos. Ya ustedes se lo saben. Le voy a decir a Isabel que Isabel se sabe muy bien esos cinco pasos y ella nos los va a escribir acá antes de yo decirlos. Ahora, la que no sepa cuáles son esos cinco pasos, por favor me escribe y me dice, María Emeda, no tengo idea de cuáles son esos cinco pasos. Entonces, usted me puede decir y yo con mucho gusto le digo. ¿Qué es esto? Una flor puede esvanecerse, el sol puede esconderse, pero una mujer como tú nunca será olvidada. Ah, ok. Gracias. Thank you. Listo. Entonces, dijimos que habían cinco pasos, cinco pasos para reprogramar tu ADN cuántico. ¿Cuáles son? Bueno, entonces, primero tengo que escribir. Segundo, tengo que leer. Tercero, tengo que aprender. Aprender. Cuarto, tengo que re... No. Desaprender. Y quinto, ¿qué tengo que hacer? Reprogramar. Ok, perfecto. Esos son los cinco pasos. Si usted no se lo sabe, todos los días lo vamos a repetir hasta que usted cree redes neuronales. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y cuál es la intención? Elena, no tengo ni idea. Perfecto, Elena, ya te los dije. Yo les digo. Aún. Aquí van, aquí van. Aquí van, Elena. Míralos. Ahí van. Perfecto. Listo. Eumelia, gusto saludarte. Eumelia se lo sabe. Eso me gusta. Eumelia se lo sabe. Escribir. Leer. Aprender. Desaprender. Y reprogramarse. Son los cinco pasos para que nosotros hagamos esta reprogramación del ADN cuántico. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reprogramando el ADN cuántico. ¿Y qué libro estamos estudiando? Este que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Por aquí me están preguntando, Maribel, ¿desde dónde consigue el libro? Mire, el libro usted lo puede conseguir en Amazon y si no, lo tengo físicamente aquí. Yo se lo puedo enviar. Tiene un costo de 50 dólares y también lo puedes adquirir en Amazon, también lo puedes adquirir y aquí te coloco el libro porque no hay nada más rico que tener su propio libro para poderlo rayar, que es lo que yo estoy haciendo, rayándolo detalle por detalle. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se reprograma? Tenemos que leer. Entonces, usted ya tiene el cuaderno. Pauli, Eumelia, necesitan tener un cuaderno mínimo con 45 hojas para que ustedes puedan escribir cada día porque vamos a reescribir nuestra historia. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¿Quién quiere reescribir la historia? ¡Yo! ¡Yo! ¿Quién? ¿Quién, ay María, quién quiere reescribir su historia? Yo, yo la quiero reescribir. Sí, señora. ¿Y saben por qué? Ustedes ven esa mamacita que hay ahí en el espejo. Ustedes ven esa mamacita que hay ahí en el espejo. Perfecto, yo estoy lista. ¿Quién más dijo yo? Me encanta. Bueno, entonces, yo voy a reaprender. ¿Por qué? Porque mi madre que está aquí, en esta foto. ¿Ustedes sí ven esta foto? Porque mi madre que está en esa foto, me está dando una lección. Y hoy apenas acabo de entender una frase que dice así. Deme un segundo que esto es un proceso, una frase. Que dice así. Pero ¿dónde está, mujer? ¿Dónde estás? Espérate un momentico. La frase dice así. El principio es el fin. El principio es el fin. Y el final es el principio. ¿Ustedes sabían esa frase, muchachos? Díganme la verdad. Hola, Elena. Yo también estoy lista. Perfecto, estamos listas. ¿Listas? Vamos para la calle. Vamos a crear nuestro futuro. Vamos a trabajar por nuestro futuro. Vamos a escribir nuestra propia historia desde el final de mi madre. Desde el final de mis ancestros. Desde el final. Porque el final será el principio. Y el principio será el fin. ¡Oh, my God! Yo no había entendido esa frase. Si no lo entendieron, no se preocupen, muchachas, que yo apenas lo estoy entendiendo. ¡Oh, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Madre! I love you. Te amo. ¡Tony! I love you. Te amo. Ya no lo tengo debajo de los pies porque me estaba estorbando mucho debajo de los pies. Y él dijo, ¡ah! No me quiere. Entonces me voy. Pero ¿sabe qué? Este es el final de Tony. Pero es el principio de mi vida. A partir de hoy tomo una nueva percepción de la vida. Y Dios hará los milagros por mí. Porque este ser me enseñó. ¡Ay! Se me hace hasta agua la boca, carajo. Se me hace agua la boca. Todo lo que me enseñó mi perro y todo lo que me enseñó mi madre. La muerte te enseña. Y este fue el final. Pero ¿sabe qué? Yo quedo viva con un inicio. ¿Se quiere saber? ¿Quiere chisme? Bueno. Primero voy a leer, muchachas. Hay, muchachas. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Y tengo el ventilador, pero este ventilador no me está haciendo nada. No me hace nada el ventilador. Ok. Vamos a leer. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico. La materia no puede dividirse indefinidamente. Existe una unidad. Y tú eres una unidad. El título de hoy es el siguiente. El título de hoy es el siguiente. Ese me hizo el título de hoy. No lo encuentro. El título de hoy dice, La decisión y determinación influye sobre la longitud de onda. Yo sé que esto que estamos hablando es complejo porque son muchas neuronas que tenemos que conectar. Es mucha la sinasis neuronal que nosotros tenemos que hacer. Pero tranquilas que para eso estamos trabajando exactamente todos los días porque necesitamos aprender de lo que vivimos en el pasado. ¿Fue doloroso o no fue doloroso? Tony es mi pasado. Tony ya no es mi presente. Tony ya no es mi día. El que me está aquí peleando y el con el que estoy guau, 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 guau. Ya no. Pero ¿sabes una cosa? Voy a aprender y apliqué las cinco formas de reprogramar mi ADN y voy a formar una nueva historia. Usted quiere saber cómo es. Pero ¿sabe qué necesita usted, mujer? Le digo la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad. Y lo prometo. Usted necesita tomar una decisión. Aquí no es cuestión de que yo diga o no diga. Aquí es cuestión de que usted decida hoy qué va a hacer con su futuro. Porque lo que pasó ayer, yo no lo puedo remediar, mi amor. Tony se murió. Y yo no lo puedo remediar. Eso ya pasó. Este es el final. Y solamente me quedó una foto. Que precisamente, muchacha, se la tomé el día que se murió. Le tomé esta foto. Y dije, déjame tomarte esta foto. Y tú eres una cosa divina, preciosa. Y tengo una palabra para ti que se llama, tú eres una belleza. Tú eres la expresión de la belleza. Tú eres bello y hermoso. Y mi madre también es bella y hermosa. Y saben una cosa. La muerte me ha despertado muchas cosas que yo tenía dormida y que yo no me había dado cuenta que existían. Entonces, ¿cómo lo hice? Bueno, vamos a aplicar esos cinco pasos. ¿Quieren aplicar esos cinco pasos? Muchachas. Me estoy peinando. A ver. ¿Quieren aplicar esos cinco pasos? Sí, María y Melda, queremos aplicar esos cinco pasos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que el cerebro nos preste neuronas y podamos entrar a ese nivel cuántico profundo. Mi amor, usted quiere entrar a un nivel cuántico profundo. Escríbame. Sí, quiero entrar a un nivel cuántico profundo. Ay, Dios mío. Sí. Quiero. Sí. Quiero entrar a un nivel cuántico profundo. Vamos a entrar a un nivel cuántico profundo. Vamos a hacer de nuestro pasado el mejor futuro. ¿Sabe qué? Yo me comprometo a hacer de mi pasado mi mejor futuro. Yo. Yo. María y Melda Cardona. Escríbalo. Yo. Pues, con su nombre, obviamente. Yo, María y Melda Cardona López. Me comprometo a hacer de, con mi, hacer con mi pasado, con mi pasado mi mejor futuro. ¿Y cuándo creo yo el futuro? ¿Y cuándo creo yo el futuro? ¿Sabe cuándo lo crea usted, mi amor? Hoy. El futuro. Lo creo. Hoy. Con la herramienta del pasado. Esa es una nueva percepción. Eso es una nueva percepción. Cambia tu percepción. Y Dios hará milagros en tu vida. ¿Por qué se murió Toni? Y yo amaba a Toni. Y Toni era un perro bueno. Mi amor. Porque todos nos morimos. Aquí se mueren buenos y malos. Usted no se preocupe. Usted no haga esas preguntas. Que esas preguntas son necias. Esas preguntas son necias. ¿Por qué murió mi mamá si era buena con cáncer? Mi amor. Esas preguntas no se hacen. Esas preguntas, Juanita. No las vuelva a hacer. ¿Sabe por qué? Porque es que preguntar por qué se muere la gente buena. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? No. Yo voy a cambiar mi percepción. Yo no voy a preguntar por qué a mí me pasó lo que me pasó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lloré, 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 lloré. ¿Por qué se murió mi mamá con cáncer? Yo quiero saber, mamá. Más bien, yo voy a cambiar la pregunta y yo te voy a decir, ¿por qué te moriste con cáncer en el estómago? ¿Y por qué te moriste con depresión? Yo quiero saber, mamá. Y la tengo ahí al frente. Y quiero hablarte y quiero decirte, mamá, yo quiero saber por qué tu alma decidió morirse de esa manera que a mí me dolió tanto en el corazón. ¿Por qué te moriste de esa manera que a mí me dolió tan inmensamente y que todavía te lloro y que todavía te recuerdo? ¿Y por qué tú te moriste ayer, antier, el día que hayas ido? ¿Por qué te moriste si yo te amaba? Porque las personas que amamos no deberían de morirse, deberían de quedarse por la eternidad, en la eternidad. Amén. Pero no, no, no pasó. Ahora pregunto, ¿por qué te moriste si eras bueno? ¿Por qué ya no estás aquí hoy? Si antes me renegaba, ¿por qué? ¡Toni! ¡Ay, muchachos, Tori me va a matar! ¡Ay, Tori me va a dar un jarataca! Claro, ya entiendo. Entonces, ya entiendo. Pero, ¿sabes qué? Esto tiene muchas, esto es mucho más de lo que nosotros imaginamos. Este es el final de Tony y el final será el principio de mi vida. Entiéndalo, escríbalo, grande, porque lo tenemos que entender. El final de mi madre será el final de mi madre. Lo que quedó en el espejo será el inicio de mi vida. Escúcheme, vuélvalo a escribir. Se lo repito. Y por favor, lo escriben, porque solamente se aprende escribiendo. No hay otra mejor manera de escribir. Escríbalo, escríbalo, escriba. ¡Toni, ¿por qué se murió? ¡Ay, Tori, yo tengo que aprender de ti! Hermoso, divino, te amo. Esto es una maravilla, muchachas. Marimelda, pero ¿y entonces qué? Entonces, ¿cómo hacemos? No, pues usted tranquila. ¿Por qué desperdiciar más tiempo, muchachas? Quejándonos. ¿Por qué a los gente buena le pasan las cosas malas? ¿Por qué llueve? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué murió mi papá? ¿Por qué murió? ¡Ay, mi papá no ha muerto, perdón! ¿Por qué murió mi perro? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Para qué desperdiciar? Eso está aquí, en la página número 68, ¿ok? Para las que tienen el libro, y yo ahorita leo lo que me escribieron. ¡Hola, Isabel! ¡Qué linda, hermosa, divina, preciosa, te amo! Sí, quiero entrar a nivel cuántico profundo. Sí, yo quiero. Yo quiero. Mira lo que voy a leer. ¿Para qué? Te pregunto, Isabel. ¿Para qué? ¿Para qué, Isabel? Y esto va a Isabel directamente a la yugular. ¡Ey, Isabel! ¿Para qué desperdiciar tanto tiempo y energía si ya sabes que aquello que penetra en la conciencia existe y se materializa? Vuelvo a leer porque no entendí nada. Muchacha, no entendí. No entendí. Honestamente, no entendí, pero voy a volver a leer. Espérenme un momentico. Yo vuelvo y leo porque me confundí. Es que me confundí. Tengo algo en los ojos que me estorba. Ok. ¿Por qué desperdiciar tanto tiempo y energía si ya sabes que aquello que penetra en la conciencia existe y se materializa? En mi conciencia está una madre que murió de depresión. Está una madre que murió de cáncer. Porque esto se materializó por una programación anterior que hubo en mis ancestros y por una información anterior y unos programas que existieron. ¿Por qué voy a desperdiciar mi tiempo, mi energía hoy en llorar por la leche que se derramó y no hice? ¿Por qué? Sabiendo que si sigo insistiendo en eso, lo voy a materializar en mí. Usted va a dejar que ese espíritu de culpa, de duda, mi amor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es que la lucha no es contra carne y hueso. La lucha es contra el espíritu de la mente que está posicionada por espíritus malignos que nos hacen hacer y decir cosas que no están y no deberían de estar a nuestro alcance. Entonces la elección, la decisión, influye sobre la función de onda. La decisión genera un colapso cuántico dentro de las infinitas posibilidades. Escúcheme. Muchachas, esto es tan importante, pero tan importante, que usted tiene la obligación de entenderlo hoy. Porque yo tengo toda la autoridad moral para decírselo. Porque yo acabo de sentir la muerte de un ser que yo amo profundamente y que sé que el amor existe para la eternidad. Porque el amor nunca deja de ser lo que es. Porque el amor por este perro nunca en mi vida dejará de existir. Lo mismo que el amor por esa madre nunca dejará de existir. Por eso el amor es lo único que prevalece y es eterno en la vida. Y yo voy a cambiar y me voy a reprogramar. Voy a reprogramarme. ¿Y sabe qué? Voy a tomar una decisión. Y hoy tomé una decisión. Cada que me hablen, Marimelda, qué pesa tuve, perrito, se murió. Sí, sí, se murió mi perro. Y expresé mi tristeza, porque la tristeza hay que expresarla. Sí, y lloré. Sí, me conocieron llorando. Sí. Y me dolió mucho. Sí. Y cuantas veces quiera llorar, lloraré. Sí. Es parte del ser humano sentir. Pero qué bacanería que un perro y mi madre me enseñaron a sentir el dolor de la tristeza y de la ausencia. Para eso se pierde la gente. Para sentir dolor y tristeza. Para eso, para sentir el dolor. Pero también para sentir y decir, ok, vení, déjame, yo te digo una cosa. Escribí las diez cosas que ese ser que tú amas te enseñó. Porque el final de él es el principio de tu nueva vida. El final de mi Tony es el principio de una nueva etapa de mi vida. Hoy, él acabó de escribir una nueva etapa en mi vida. Y, ¿sabe con qué? Con lo que yo escribí, que aprendí de él. Con lo mismo que escribí de mi madre hermosa. Y este libro es el resultado de la muerte de mi madre. Y este libro es el resultado de la muerte de mi madre. Porque por mi madre yo hice esto. Y quiero leerles los que yo le escribí a mi madre cuando ella murió. Se los voy a leer. ¿Quieren que se los lea? Mire. Dedicado a mis padres. Bueno, espérenme un momentito. Agradecimientos. Les voy a leer. Esto está en este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y les voy a leer lo que yo le escribí a mi madre. Dice, agradezco a Dios primero que todo y a mi madre Rosa María López Morales por darse la oportunidad de sobrevivir del cáncer en su estómago. Al compartir contigo en el hospital durante 24 horas, 7 días a la semana, por 60 días tuve el privilegio de presenciar el poder infinito de Dios. Ver cómo el amor y el gozo son el alivio de la reprensión, permitiéndonos trascender. Durante este tiempo aprendí que la muerte es una decisión como resultado del libre albedrío que Dios nos dio. Mamá, eres mi espejo, mamá, eres mi espejo, mamá, eres mi espejo y hoy estamos aquí precisamente con este espejo. Como si el futuro... Esto es mi charro, pero bueno, no importa, no hable más María Mildad. Mamá, eres mi espejo, eres un alma que me enseñó el valor del perdón. De la moría incondicional, del agradecimiento y sobre todo, te doy gracias. ¿Por qué con tu enfermedad me has dado la oportunidad de tomar conciencia? ¿Por qué se muere la gente buena? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué mi perro está enfermo? ¿Por qué estoy flaca? ¿Por qué mi... Ay, ¿por qué, por qué? Porque es una oportunidad de tomar conciencia, de encontrarte, de encontrar a esa niña perdida en el laberinto del pasado. Porque te da la oportunidad de creer en el amor infinito y el poder sobrenatural que tiene Dios por eso. Por ayudar a despertarte, porque el dolor ayuda a despertar a las personas. Porque solamente mediante el dolor entendemos el final. Porque dejé de buscar en el afuera, dándome cuenta que la única clave para ser millonaria, que quiero ser millonaria, no se me ha olvidado, quiero ser saludable y quiero ser feliz, pero la única manera es amarme, perdonarme y rendirme ante mí misma. ¡Ah! No me diga que yo había escrito eso. Mamá, ¡ay, linda! Con toda certeza la enfermedad es el reflejo de las emociones negativas, como la culpa, el resentimiento y el miedo. Lo único que quiere decirte la enfermedad es que te ames. ¡Ay, qué muy llura! Deja fluir el pasado que está anclado en tu cuerpo, deja el miedo al futuro que está en tu mente y deja la emoción de la tristeza que está en el presente. ¡Ah, mamá! Tu única misión en esta vida es admitir tu propio poder, reconociendo que puedes tomar la decisión de ser feliz aquí y ahora. ¡Wow! Olvidándote del pasado y del futuro. ¡Mamá! La enfermedad es tu mejor despertar en este tiempo de tu existencia. Te amo profundamente. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, gracias de tu hija, bella y hermosa. María Inmelda Cardona López. He dicho, lo escribí en el año... ¡Qué emoción! ¡Qué hermosura! 2017. 16. Y se lo escribí en el hospital y se lo leí antes de que ella muriera porque ella murió un año después de haber escrito este libro. Murió fue cuando hice el lanzamiento del libro. Y entonces, ¿qué? María Inmelda. No, pues yo tomo la decisión. ¿De qué? De ser feliz. ¡Ah! Pero si se le murió su mamá y si se le murió el perro. Sí, es verdad. Pero yo estoy cambiando mi percepción. Ustedes saben las bendiciones que acabo de recibir de Tony. Ustedes saben que cada decisión forma una longitud de onda. ¿Cuál es la próxima longitud de onda que voy a vivir? ¿Cuál es el colapso cuántico que voy a hacer? Sé que los términos no se entienden porque son cuánticos. Pero también sé que Tony quedó en la eternidad por el amor que le tuve. Y mi madre quedó en la eternidad por el amor que le tuve. Entonces, esa energía, simplemente se murió, lo enterramos, se murió la materia, pero quedó la energía, quedó la vibración. Ahora, la pregunta es, ¿voy a permitir que espíritus malignos de la culpa, del resentimiento alberguen en mi vida? ¿O voy a permitir que espíritus de amor y de benevolencia reinen en mi vida? Usted decide, mi amor, usted decide que quiere. Puede ser semillas de muerte o semillas de vida, como lo escribió ahora Luisa. Usted decide. La decisión, la determinación es suya, única y exclusivamente. Dios no se mete en esa decisión. Usted elige. Y yo hoy estoy eligiendo sembrar semillas de amor. Hoy estoy eligiendo los pensamientos, si vienen pensamientos de culpa, si vienen pensamientos de resentimiento, si vienen pensamientos de tristeza, si vienen sentimientos de dolor, si vienen el hubiera, el hubiera, el hubiera, el hubiera. Pero, ¿sabe qué? No, yo voy a ganar, porque yo estoy con Dios y Dios me está diciendo, ¿sabe qué, María Imelda? Escriba a ese espíritu de culpa, a ese espíritu de sentimiento de hubiera. Escríbale. Y escríbale cuáles son las bendiciones y por qué usted está agradecida por haber tenido un perro por 13 años. Escríbale. Por eso, es muy importante que ustedes escriban. Por eso les digo, muchachas, tienen que escribir, porque si ustedes no escriben, no hay voluntad, la voluntad se hace mediante la escritura. Entonces, ¿sabe qué? María Imelda, ¿cómo estás? Bendecida y agradecida. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué? Porque se murió Toni. Ay, no. María Imelda, está loca. ¿Cómo así que usted está feliz y agradecida porque murió? Claro, mi amor, porque yo tuve la oportunidad de tener un perro por 13 años. Porque ese perro me enseñó lo que es el amor. porque mi mamá se murió y yo sé que mi mamá es eterna porque queda en mí. Porque las generaciones van una tras otra. Porque la energía, porque mi mamá es información, porque mi mamá es vibración y porque mi mamá es energía, es vibración y es información y yo la tengo dentro de mí y mi hijo lo tiene dentro de mí. tres generación tras generación. Porque mi perro murió físicamente pero él está en la eternidad. Entonces, ¿sabe qué? Yo no voy a permitir que un espíritu de tristeza, un espíritu de duda, un espíritu de culpa entre a mi vida. No, no y no y no. Y es una decisión que yo acabo de tomar hoy. ¿Y estoy feliz? Sí, sí se murió mi perro. Es que ¿sabe qué me enseñó mi perro? ¿Usted quiere saber qué me enseñó mi perro a mí? ¿Usted quiere saber lo que me enseñó mi mamá? Ya le leí lo que mi mamá me enseñó. Ahora, en el próximo libro que estoy escribiendo, que es este, de romper maldiciones, va mi perro. Así es la vida. Y el final de Tony es el inicio de una nueva vida de María Inmeida Cardona López, donde va a aprender a expresar sus emociones en el mismo momento en que las sienta. Donde va a aprender a reprogramarse y a ver la muerte de otra manera. Donde va a aprender que yo no tengo que preguntar ¿por qué si era bueno se murió? No, mi amor. Es que la muerte existe en este mundo material, pero en la eternidad no. Esto es una relación en la eternidad con un perro. Usted sabe que es uno aprender a tener una relación en la eternidad con un perro. Y usted sabe que es aprender a tener una relación en la eternidad con una madre. Mi amor, eso es una bendición. Entonces, ¿sabe qué? Bendecida y agradecida por el Señor. Y que de mi boca solamente salga bendecida y agradecida. María Imelda, ¿cómo estás? Bendecida y agradecida por el Señor. Bendecida y agradecida con el día arriba. ¿sabe qué me enseñó Tony? Le voy a decir todo lo que Tony me enseñó. Le voy a decir que Tony me enseñó que el amor nunca deja de ser. Él se murió físicamente porque nosotros somos temporales en esta vida. Nosotros somos unas vacaciones en la tierra para que vaya y sepa que es vivir. Pero también para que vaya y sepa que es sufrir. Para eso. Entonces, también me enseñó la lealtad. Qué cosa más hermosa. Qué belleza. esa lealtad de estar de estar ahí. ¿Sabe qué me enseñó? Me enseñó la compañía. Me enseñó la compañía siempre a mi lado que hasta me estorbaba. Hasta yo decía ¡Ay, Tony! ¡Córrame! ¡Ay, no, Tony! ¡Ay, no! Me va a enloquecer porque Tony, 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 Tony. Tony, Tony. Te amo, Tony. Me enseñó el afecto. ¿Y sabe qué me enseñó? Que a pesar de que yo lo gritaba, que a pesar de que yo lo... Le decía ¡Ay, Tony! Me tiene con mucha rabia. Siempre. Siempre me perdonó. Siempre me perdonó. Siempre. Y nunca me guardó rencor. En cambio, yo como ser humano le guardé rencor a mi madre. Yo como ser humano le guardé rencor a mi mamá por no haber hecho lo que debió haber hecho que creí que era hecho. ¿Qué lección me da este perro? Me dio una lección de perdón a mi madre. Me dio una lección de no rencor a mi madre. Porque los seres humanos no sé por qué somos resentidos. No sé por qué nos entra el espíritu del resentimiento y del odio. y mi mamá me hubiera. Hermosa, tú hiciste lo que tenías que hacerte. Libero. Yo libero a mi madre del odio y del resentimiento. Yo la libero hoy para que ella quede en paz. Para que ella... Usted sabe cómo nosotros liberamos a las personas, cómo rompemos maldiciones. Mire, ¿sabe qué me enseñó Tony? ¡Ay, es que él es hermoso! ¿Sabe qué me enseñó la ternura? ¡Ay, eso era lo más tierno! Fue lo más tierno que yo conocí. ¿Sabe qué me enseñó Tony? La hermosura, la belleza. Es que esto es hermoso. Es que esto es belleza. Es que esto es belleza. Total. Total belleza. Miren lo que me enseñó. Que existe un Dios que todo lo hace bello y perfecto. Y el final de Tony es el inicio de una nueva vida de María Inglaterra Cardona. Y a partir de la muerte de mi madre se generó una nueva María Inglaterra Cardona. Y a partir de la muerte de mi perro se generó una nueva María Inglaterra Cardona. Una nueva María Inglaterra Cardona que siempre va a dar gracias. Una nueva María Inglaterra Cardona que va a ser capaz de expresar el amor y no le va a dar miedo de amar. Y no le va a dar miedo de llamar a las personas y decirles ¿sabes qué? Me equivoqué perdóneme. No obré como debía orar. Me equivoqué. Te hablé maluco. Sí, me di cuenta que te grité perdóname. Sí, me di cuenta que quiero que yo siempre tenga la razón perdóname, discúlpame. Me di cuenta que no tengo que guardar rencor por tantos años. Porque a veces guardamos rencor por años, por años y por años y ese rencor es el espíritu que le queda a nuestros hijos, que hereda a nuestros hijos. Aprendí la sensibilidad. Ser sensible ante el dolor del otro. Aprendí a tener sensibilidad. Aprendí a tener ese sentimiento de dolencia por el otro. Aprendí a la alegría. Aprendí la alegría. Ese Tony quería jugar. Ese Tony quería correr. Aprendí que todo lo huele. No sé qué olía tanto, pero todo lo huele. Y él solamente con el olfato sabía si era para él o no era para él. Y nosotros los humanos perdimos el olfato. Olemos que nada funciona. Olemos que ese hombre como que nos va a dar duro y nosotros nos quedamos ahí de pendejos. Él olía. Ese huele a caliente y él nunca se quemó la lengua. Nosotros olemos a caliente y nos quemamos la lengua. Él olía y decía esto es zanahoria, no me gusta. ay, él es hermoso. Muchachas, esto está dedicado a Tony que me perdí. Escribí día a día las páginas de mi vida y de mi historia de familia. Habré llegado a completar más de mil hojas que con esto no son suficientes para poder liberarme de una maldición de generación partiendo de tantos años. Ay, mira, esto está interesante. Más de cien hojas con lo que no es suficiente que viene la gente que rodea, ambidiosa, egoísta, me trae mala suerte, pobreza, y muchas escuelas y descubrí que todo esto quiero cambiar mi percepción y cambiar al alrededor que así sea. Exactamente. Hola, sí, Fredo, qué gusto que estés por acá. Bueno, muchachas, yo aprendí muchas cosas, ustedes que han aprendido hasta ahora. María Eugenia, hola, muy lindo lo que me pasaste ahora, hermoso. Sara Marlene Reyes Barcillo, yo, Sara Marlene Reyes Barcillo, me comprometo a hacer de mi pasado mi mejor futuro. ¡Eso! ¡Frapo! ¡Frapo! ¡Qué rico! ¡Qué rico cambiar la percepción! ¡Qué rico cambiar la percepción para que Dios abre milagros en nuestra vida. Esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer, mujeres. Tenemos que cambiar esa percepción. Yo quiero cambiar la percepción de la muerte de mi Tony. Yo quiero, voy a seguir leyendo porque es que esto no se puede quedar así. Yo quiero decirle que gracias. Yo quiero decirle que gracias porque me enseñó lo que es el amor incondicional. Yo quiero decirle que gracias porque él era un dormilón, porque los perros duermen el tiempo que tienen que descansar. Y nosotros los humanos no dormimos porque los pensamientos del futuro, ¿qué va a pasar mañana? Van a quitar la casa, van a quitar la casa, van a quitar la casa y mañana le quitan la casa. ¿Por qué? Porque ella creó un pensamiento que es una longitud de onda y la materializó porque ese pensamiento viaja a la velocidad de la luz. Usted no entiende que es que esos pensamientos vuelan y van y crean futuros. Usted no lo entiende todavía, Lupita, Juanita, Martica. Usted no entiende que mientras más se preocupa, más. En cambio, mi perro durmió tranquilo, durmió tranquilo, se murió durmiendo. Los últimos días no hacía sino dormir. ¿De qué se murió? De viejo, de dormilón. Y era tan marrano, tan marrano, tan comelón, porque se comía lo que le olía. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. Y qué muñeco más hermoso. Le encantaba salir a correr, le encantaba salir a caminar y tenía un instinto de supervivencia que me encantaba. Me encantaba, me encantaba su instinto de supervivencia. ¿Saben por qué? Porque ahí no se le podía atacar. Ah, si yo le atacara, él me ladraba y me decía ¡guau! ¡guau! Y me mordía. Porque él también tenía un instinto de sobrevivencia y cuando a usted lo vayan a atacar y cuando a usted lo estén maltratando, también existe un espíritu de supervivencia. Porque el espíritu de supervivencia, de eso estamos dotados absolutamente todos los seres vivos. Un espíritu de sobrevivencia. Y a veces no lo entendemos, pero de eso estamos dotados. Bueno, señoritas, cuéntenme qué aprendieron. Viviana, hola, hola. Cuéntenme todo lo que aprendieron. Yo aprendí muchísimo. Mis ojos los tengo hinchados de llorar porque sí da mucha tristeza, muchísima tristeza. Duele profundamente y he llorado y he llorado y he llorado. pero también me he dado cuenta que tengo que entender y tengo que aceptar que esa es la vida, estamos de paso. Nadie es eterno acá en esta tierra a nivel físico, pero sí somos eternos a nivel del alma y nosotros tenemos la oportunidad de salvar nuestra alma. y yo sé como una película que me vi que no me acuerdo cómo se llama la película, era, creo que era, voy a mirar a ver aquí si está la película para decírselas. Nuestro hogar, Nuestro hogar, no sé si era esa película. Nuestro hogar basado en la hora de chico, no, ese no es Nuestro hogar. Ay, muchachas, era una película, esa es una, esta es una, esta es una, pero hay otra película, no sé si de pronto ustedes conocen esa película, me gustaría que me dijeran, mire, es esta, esta es una. Hay otra película que era que la señora se murió, se, se suicidó y el esposo fue por ella al infierno. Ay, ¿cómo es que se llama esa película? Que era con unas pinturas. Ay, muchachas, esa película, ¿cómo se llama? Ah, película, suicidio, cielo, no me acuerdo, no me acuerdo, no, ay, muchachas, yo no me acuerdo cómo se llama esa película, era una película más linda, las mejores películas de suicidios. no, no me acuerdo, me toca, me toca averiguar, a mí se me olvida el nombre de las películas, a verlo aquí, más allá de los sueños, oh my God, esta película la invito, muchachas, a que se la vean, es una súper, súper película, me estoy acordando de ella hoy, se llama Más allá de los sueños, ahí están las dos películas que tengo en este momento que me acuerdo, Más allá de los sueños, y eso, porque esa película, ah, más bacano, eso es hermoso, es de 1998, es de 1998, es de 1998, wow, es una película muy bonita, me gustaría que se la vieran, porque nosotros somos eternos, la mente es eterna, somos átomos, somos energía, somos información, y resulta que nosotros nos morimos, y si quedamos con un buen programa como este, de amor, de cariño, de perdón, de bondad, de, de, de alegría, de satisfacción, de gracias, en mi mente, que es eterna, en mi alma, que es eterna, no voy a volver a encontrar con mi tón y con mi madre, entonces, lo que mejor puedo hacer es salvar mi alma, hoy, para vivir en la eternidad, con Dios, y vivir con Dios, es vivir en el amor, nunca, porque el amor, nunca, 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 deja de ser, es lo único que perdura, para la eternidad, de la eternidad, de la eternidad, amén, amén, y amén, bueno, mi muñeca linda, las quiero mucho, estoy muy contenta, feliz y agradecida, estoy muy feliz, porque, la vida es muy linda, es de mucho aprendizaje, ese es mi cambio de percepción, y esos son los milagros, que Dios hace en su vida, ¿cuánto se demora? Lo que usted se demore, en tomar la decisión, porque es una decisión, que solamente la puede tomar usted, para cerrar, voy a hacer un grupo, un mastermind, voy a hacer un grupo de 12 mujeres, que quieran tomar la decisión, de hacer una transformación, un cambio de percepción, en su vida, pero vamos a trabajar así, las 12, vamos a trabajar juntas, vamos a hacer talleres, donde nos vamos a reunir, nosotras 12 físicamente, donde nos vamos a reunir, y vamos a trabajar, así que si hay 12 mujeres, que quieran trabajar esto, de reprogramar, su ADN cuántico, que quieren reprogramar, su vida, que quieren romper maldiciones, que quieren hacer tantas cosas, estoy disponible, lo quiero empezar, hoy que es el primero de agosto, para trabajar durante este próximo mes, hasta el 30 de agosto, con estas 12 mujeres, así que las mujeres que estén decididas, hacer un cambio de percepción en su vida, y que Dios haga milagros en su vida, entonces las espero, usted me dice, Marimeta, yo quiero hacerlo, y ya establecemos el horario, y la forma de cómo nos vamos a reunir, pero tengo que tener 12 mujeres, que estén disponibles, y dispuestas a hacer un cambio, en su vida, bueno, mi muñeca linda, las quiero mucho, chao, me hablan por privado, listo, bueno, chao. Gracias. 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 Gracias.